Entrada 20 ¿Cuál es su historia? No sé exactamente por qué les pregunté eso anoche Es lo que dije Una especie de camino sin salida Ya sabemos que no hay nada de privacidad en este mundo Menos para nosotros que nos pasábamos las noches navegando en un pequeño bote de mierda Quizá era el último tabú de los condenados La última pequeña prenda de una stripper casi desnuda Llevando su show a la conclusión Como sea, tampoco estaban muy por la labor Celine empezó a llorar otra vez Tabita y como se llame Solo miraban al vacío ¿Y Skip? Gallito Con pinta de hacer deportes de riesgo y algo de cara de idiota El tipo de tipo que haría lo que fuera si lo desafieras diciéndole que no es capaz de hacerlo Skip dijo ¿Vale? Yo empezaré Y lo hizo Estuve dando vueltas a su historia todo el jodido día Muchas gracias Yo debería estar pensando en el segundo lance de la expedición El rollo de Skip es la familia Esposa británica Hijo rebelde nacido y criado en Blackpool Y yo Su hermano mayor El único tipo en el que pude confiar Así lo describió anoche Alguien que me tranquilizaba Que me ayudaba Alguien con quien viajo a través de las costas Y pasó todo lo que tuvo que pasar En las buenas y en las malas Aprovechando oportunidades juntos Creciendo juntos Inexplicable Un inexplicable accidente Fueron las noticias Error del piloto Hasta el día siguiente No nos enteramos de toda la mierda que estaba ocurriendo en Londres Los militares cortaron las carreteras No asociamos las dos cosas en principio Tenía cosas mejores en que pensar Dijo Maldito piloto Dijo Los médicos le dijeron que su hermano se pondría bien Que solo necesitaba tiempo para descansar Jackie y Lance Podían ayudar mientras con el negocio Algo había cambiado Skip dijo algo como Por primera vez en mi vida me encontré solo De repente me había convertido en una persona solitaria Todavía no sé si aquella situación me gustaba o no Sin embargo Era lo que había Lo que pasa cuando las cosas se van directo al carajo Directamente al carajo Quizá fueran las pinceladas de core por todas partes O los signos de destrucción en los edificios O la epidemia que se extendía por Londres Con más rapidez de la que podrían imaginar Pero lo cierto es que Todo Se volvió un infierno Pero era mi hermano Y aún con la puñetera ciudad llena de esos cruzados Estaban corriendo por todas partes Traté de llegar hasta él Traté de salvarlo Ya lárguense Déjenme esto a mí ¡Cómetelo! Algunas veces nos preguntábamos si es que Jackson sería atrapado en alguna ocasión Y siempre nos sorprendía Todavía vienen más por ahí Uno de ellos lleva un radio gigante con música Yo empezaría a correr como condenado Y les agradezco su ayuda amable Así que cuando iba llegando al hospital Veo a Sheila con un precioso vestido Siendo partida por la mitad Y a unos cuantos niños jugando a desmembrarse También a unos policías Abusar de un caballo Y luego disfrutar de un jodido helado No podía llegar hasta él ¡Arranca el motor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Salgan de la carretera! Cali como Skip lo contó Pasó todo el tiempo mientras huían de ahí Pensando cómo volver a atravesar la muestud Su hermano no sobreviviría Dijo el caos interminable El frío La miseria El hambre Creo que probablemente estaba en lo cierto Es difícil sobrevivir en este mundo Más estando herido Mutilado o enfermo No hay oportunidades Supongo que no hay forma de consolar a un tipo Que abandonó a su hermano Oigan ¿En serio me van a decir que no lo vieron? Total que el final de la historia Lleno de lágrimas Skip dijo ¿Saben qué es lo peor? Todavía peor que irme de allí sin él Que intentar justificar la huida porque podría ir acarreando a un lisiado Escuchar durante aquel estallido Como la ciudad de Londres se entera ardía en llamas Lloré como condenado Sentirse vivo Se convirtió en la mejor sensación de mi vida Lo único que dijo Skip antes de que nos acostáramos fue ¿Qué clase de enfermo bastardo quiere sobrevivir en un mundo así? Nadie Absolutamente nadie Dijo una palabra Entrada 21 Las cosas se ponen serias En algún lugar en medio de ninguna parte A unas tres millas de Bora Pasamos nuestras primeras noches en tierra Había que hacerlo tarde o temprano Los pueblos de la costa habían sido saqueados Hacía un año o más Y si queríamos profundizar un poco más Era imposible andar volviendo cada noche a la playa No es que lo hiciéramos por la emoción No habíamos visto nada vivo en todo el día Ni un ruidito que no fueran los lloriqueos de Selene Quería encender un fuego para calmarla Para darnos algo de confort a todos Pero Jackson No me dejó Humo Gruñó Luego cantó una jodida canción sobre unos erizos A veces Pienso que finge locura Aún así Está bien ver cómo ha tenido todo éxito El compañerismo, supongo Aquí Tenemos algo que cogimos de aquellas tiendas de camping Con esto tiene que ser suficiente, ¿de acuerdo? Yo mismo tomando las decisiones para que la misión avance Y el Capitán Falditas tomando decisiones para Atendernos con vida Un líder y un jefe Uno para la teoría Y otro para la práctica Como Donnie Rapp en la isla Cada gran hombre con su contrapartida No tengo ni idea de a dónde me llevará ese pensamiento diario Pero llevo dándole vueltas los últimos días Quizá que Jackson podría ser mi competencia aquí afuera Es un pensamiento ridículo O a lo mejor solo me gustaría profundizar Y saber algo más del tarado que cuida la frontera Entre una muerte lenta y horrorosa Y yo Por eso Esta noche volví a hacer la pregunta ¿Y cuál es tu historia? Y sigues con lo mismo Davida Fue la que se animó a decirnos Era profesora de arte Y se estaba tirando a un estudiante Su favorito de hecho Todos los jueves por la tarde Davida contaba los hechos como si no fueran con ella Con frialdad Como si guardara todos los sentimientos que le provocaban para ella Se tomó cinco minutos para describir a este niñito lindo Cómo era Cómo se movía Cómo la hacía sentir Hasta cómo era su puñetero sabor Al final Se estremeció y dijo La tenía como un caballo Ya saben lo que quiero decir Luego Llegó el día Los cruzados y bla 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 Dijo que no quería aburrirnos con eso Para terminar su historia Davida dijo Y aquí se podía ver que se reservaba cierto dolor en su interior Que todo lo que teníamos que saber era que Estaba sola Atrapada en la Buardilla entre el departamento de arte y las cocinas Suministros y seguridad Además de ver la calle Venían todos los días Dijo Él los traía todos los días Como si todavía estuviera acondicionados Por la rutina Esa era la teoría de Davida Los cruzados aún libres, salvajes y llenos de ira Y ansias de destrucción Se encontraban al servicio de las horas del reloj Levantarse Ir al colegio Tirarse a alguien detrás de los cestos del aparcamiento Se pasaba horas Y días pintando Es lo que hacía Es lo que es Y supone que porque él era hermoso Incluso entonces Y porque lo veía todos los días Ella Lo pintaba a él Y como se aburría tanto Que ya estaba a punto de gritar Un día decidió arrastrarse hasta el exterior Y en fin Hubo contacto Cada mañana hacía un dibujo nuevo Una nueva incursión Otro momento Hasta que un día Hasta que un solo día Parece que tuvo una respuesta Voy a vigilar el perímetro Le preguntamos Qué es lo que había pasado Y ella Simplemente dijo que nos lo imagináramos Nos contó que nunca volvieron después de eso Se frotó un poco esos enormes ojos y dijo Tengo una teoría La cruz No es lo que les hace malos Solo los convierte en una especie de autómatas La teoría de Tavita es que su condición acaba con su libertad No pueden comunicarse No pueden diseminar ideas y aprender Están superaditos A las emociones más primitivas Esas Fueron sus palabras Según Tavita Son como niños pequeños Están en constante berrinche Porque nunca pueden conseguir lo que quieren Los asesinatos Y todo lo demás Es lo único que pueden hacer Para descargar su frustración Una interesante teoría Bueno He escuchado peores Cállense Creo que hay movimiento ¿Qué fue eso? Entrada 22 Contacto con el pueblo y sus nativos Tócale un pelo Un solo pelo Y te mataré antes de que te des cuenta Ahí están Eso de ahí Es un Winchester del 92 Con un cañón personalizado Una jodida antigüedad Uno no compra una cacharra o de esos para dispararlo No me hace falta escuchar las voces de mi cabeza Para saber que estás más nervioso Que un virgen la primera vez Me da igual lo que diga el idiota que está fuera de la ventana Chico Los dos sabemos que no tienes ni una maldita bala en la recámara ¡Idiota! Gracias Y nos quedamos con esto Pero no sirve Silencio Ustedes dos Si lo quieren de vuelta, escuchen Eso que dije Un jefe Un líder Un teórico Un práctico Venimos desde un lugar Un santuario Un sitio seguro Con comida, calor, confort Y además armas y trabajo Míranos sanos Alimentados Teoría y práctica Adivinen qué parte me toca Quizá nos puedan ayudar a reunir suministros Y luego volver con nosotros No seas tonto Mañana haremos noche en... Eh... Dutch North Está a 10 millas al sur Fácil ¿Cómo se encontrarán? El calvo tiene un punto ¿Cómo es que quiere que confíe en nosotros Incluso cuando El inútil que perdió la escopeta Tiene que venir con ellos? Sí, bueno Es lo que hay Eso fue anoche Hace ya 18 horas Y he estado temblando hasta hace poco Los demás no me hablarán casi No los puedo culpar por ello Estúpido manipulador Shaki Pero yo soy el que lleva el mapa El que lleva la lista Estoy a cargo Desembarcamos de nuevo por la tarde Lo más lejos que pudimos de las otras costas Dispuestos a iniciar una nueva misión Sin cruzados a la vista ni ruido Puse la mente en modo automático Utilidad Utilidad, utilidad ¿Quién soy yo para decidir? Tienes que dejar a esos cadáveres Que se pudran como flores marchitas Y venir con nosotros, cariño Quiero decir que Esos asaltadores Parecen ser bastante capaces Pero... Gente útil Útil como Elisa O Des O Rap O incluso yo, o... Un momento ¿Dónde está Jackson? Carajo, lo necesitamos No fue culpa mía Sí He pasado a la tarde repitiéndome eso Una y otra vez hasta el cansancio Siempre supimos que no se quedaría todo el tiempo Terminaría por continuar por él mismo No es mi culpa Seguramente fue... Fue la historia de Tabitha, ¿no creen? Ella me dice que no salga con excusas Que se enfadó por la manera en que traté a esa gente Pero todos los vimos ponerse raro Tras la historia del chico cruzado Los dibujos Hubo un momento de conexión Le debió tocar algo Tocar la fibra La fibra sucia y culpable En fin Sobre los progresos Algunas piezas Una caja de anzuelos Media lata de melocotón De almíbar Y un tubo sin empezar de antiséptico De un solo uso Algo más valioso que el oro En este jodido mundo Sin cruzados en días No necesitamos a Jackson Muy bien Sí, los demás no me hicieron caso Cuando sugerí cocinar algo esta noche Sonaba terriblemente a una voz Hablando a través de ellos Jackson no habría dicho que no Pero está bien De aquí salimos victoriosos ¿De qué están hablando? No necesitamos ayuda Estamos bien Y si esos chicos vuelven con su arma Mejor todavía Podrían ser útiles A mí me lo parecía completamente ¿No creen que parecían útiles? Espera, ¿escuchaste eso? Ah, muy bien Justo a tiempo Me complace informarles Gente Que he decidido que Vamos, pedazo de vago La cabaña Mi gente Ahora Háblame de ese santuario Listillo Utilidad Utilidad Carajo Entrada 23 Han pasado algunos días Desde que hablamos Oh, querido diario No tengo excusa Solo puedo decir Que he estado ocupado Están en la cascada El jodido rastro Falso Desde Londres Ya saben Puedes pasar de horas Sin ver ni uno Y de repente Verás 32 de ellos Gritando Mientras bajan la culina Corriendo hacia ti Con toda la intención De Abusar tus cavidades Enteros costales Y masticar tus dedos Tabita Puede guardarse Sus mierdas De artista frustrada Yo creo que todo Es instinto Un grupo más grande Significa más calor Además Más oportunidades De encontrar Algún superviviente Y comida Y claro Más camaradas Para comer Cuando la Hipotermia Vaya acabando Con ellos Como sea En realidad Eran peores Que un grano En el culo Alto Bola de billar Mi gente Va primero Si no sobrevivimos No hay santuario Me llama idiota Pero vamos Los conozco a ellos Mejor que a él Son una pandilla Bastante variada Gasper Es un quiero Y no puedo Me da la impresión De que intentó Llegar a ser militar Actúa como si fuera El mejor Habla elevado El tono Con amenazas Ha visto demasiadas Veces la chaqueta Metálica Jodido bastardo Es un pequeño Aprendiz de Hitler Que quiere el poder Para ocultar su miedo No estoy siendo Muy malo ¿Verdad? Como cualquier líder Menciona que Richie La otra vez Es un buen chico Un estudiante De instituto Procedente de Kenia Anoche dijo algo Sobre una escuela Para jugadores De fútbol Profesionales Otro brillante futuro Tirado al carajo El chico hace Lo que se le manda Obedece órdenes Incluso cuando No debería Como dije No soy tan malo Ya que El cabeza de De pelota De béisbol Es el único Que Abusa verbalmente De él El resto Merece la pena Prestarles atención Cuanto esfuerzo Hay que dedicar Y decidir Si son reemplazables Útiles La lista dice Dos máximo ¿Cómo carajo Voy a elegir? Dolores Dentista Como han podido Imaginar Eso implica Ciertas habilidades Médicas Sin embargo Dolores Tiene pinta De no haber Practicado mucho En por lo menos 15 años Casi puedo Oír a Don En mi cabeza Decir ¿Reservaste un sitio En el bote Para la reina De Inglaterra? Estará muerta En menos de un mes No tenemos tiempo Para eso ¿Mark? Mark es muy raro No sé si es una especie De trauma O qué Pero se va De bromista No se toma Nada en serio Aunque trabaja Haciendo quesos Y no sabes Diario Lo que mataría Mataría Por volver a probar Un poco De ese delicioso Alimento coagulado Una vez Intentamos Hacer queso De cabra Aquello Parecía Esperma Mezclado Con baba De bebé Por supuesto Les podría Haber dicho A todos Ahora mismo Dónde está El santuario Realmente Y dejarlos Que llegaran Por sus medios A caba La selección Natural Ya saben Dejar que Haga su trabajo Por otro lado Amanda Es un puto Tanque Yo creo Que ella Sería muy útil Tiene un aire De maori Aunque su acento Es Pijo Cuando me pilló Mirándola Descaradamente Sus estropeadas orejas Gruñó Por lo tanto A no ser que Todas las anécdotas De pop Que he escuchado Sean mentira Es una lesbiana Camionera La habilidad De partir A un hombre En dos Es útil ¿No? Depende De a quién Supongo Como sea No puedo decirles Dónde está La isla Y dejarlos ir No si espero Sacarles algún partido Todo esto Es lo que Los mantiene Unidos A ellos Y a nosotros Es como los cruzados Más números Más fuerza Los fuertes Protegen A los débiles Barry Por lo que Me dijo Gasper Era algo así Como un milagro Médico Supuestamente Hace dos meses Un cruzado Hipotérmico Se acercó Lo suficiente Como para Vomitar En la cara De Barry Me dijo Que el viejo Cabrón Se sintió mal Uno o dos Días Pero que Eso fue todo Así que La sangre De Barry Si Gasper No me estaba Mintiendo Lo cual Es probable En él Descansaría La salvación De la humanidad Lo ideal Sería llevarlo A un mítico Búnker Lleno de científicos Que estarían Trabajando Día y noche Para salvar Nuestras vidas Eso sería Un propósito Aceptable Pero Realmente Es útil En el aquí Y el ahora Vamos Empujen más fuerte Cuidado Shaki Dilema Dilema Shaki Y si en vez De dos Llevamos tres La utilidad No deja De ser Un término Relativo Igual que Lo que es Torpe O bizarro Si pensamos En Viceroy ¿Acaso es un recurso Más valioso Que alguno De estos? He pasado Gran parte Del día Pensando Si convertirme En un monstruo Ya veremos Si hay más Oportunidades ¿Estás bien? Me dice Que lo está Vaya Eso no lo vi Venir Milagro Médico Utilidad Selección Natural Unas palabras Muy divertidas Para repetir Al intentar Dormir Si Queda nueve Elegir Se hace Más fácil Pero Liderar Esa es Otra historia Entrada 23 Otros Cuatro días Sin mucho Que contar No te Enfades Diario Te sigo Queriendo Todo Igual Buscándolo De la lista Sin dejar Rastro Etcétera Etcétera Cerca De la Congelación Aferrándonos A la esperanza Como los Bastardos Que somos ¿Somos? Nah Soy Eso Como el Bastardo Que soy Cada día Y cada noche Me sigo Preguntando ¿Quién Lo conseguirá? ¿Quiénes Serán Los que Llegaremos Al final? Suponiendo Que no Muramos Todos Vaya Aparentemente Falta Gaspar Les pregunto Qué pasó Y me responden Que simplemente Desapareció Sin decir Ni una sola Palabra Líderes Diario Gente Fuerte Tienen El hábito De desaparecer Escucha ¿Dónde Lo escondiste? ¿Te aseguraste De que estaba Muerto? El chico Tartamudea Si te pegó Le pegaste Tú No importa Pero si Ese racista De mierda Se transforman Vendrá Por ti Y por Nosotros ¿Estás Seguro De que Lo hiciste Todo bien? Sé Que parezco Muy desconfiado Tengo Mis razones Teresa Comenzó A hablar De nuevo Justo Cuando Llegamos A Peak El lugar Estaba Lleno Nunca Entendimos Por qué Si tenía Una teoría Nunca La mencionó En principio Decidió Dejarla En paz No la Molestó Tanto Como Agnes Si Te vas A tragantar Desde luego Has nacido Para esto Teresa Me preguntaba Dónde Estaban Que la sopa Se iba A enfriar Que Que Estarán Haciendo Los dos Allá Afuera Obviamente Respondimos Que nada Hasta Que Agnes Se quitó De en medio No sabemos Cuánto Tiempo Estuvo Guardando Las pastillas Ni siquiera Sé Si se Puede Considerar Un Suicidio Solo Tomó Diez Pero Agnes Ya no Iba A chupar Nada Esa Noche Lloyd No pudo Evitar Quedarse Con La espina Clavada Al verla Casi Se Podían Escuchar Sus Pensamientos Ash Ve a vigilar Afuera Es urgente Te explico Luego Hermana Casi No me Conoces Es evidente Que no tienes Por qué Confiar En lo Que te Digo Y menos Si Pertenezco A su A su A su Tribu Pero Te necesito Y necesito Que sepas Que estoy Aquí Para ayudarte La Hermana Teresa Tan Virgen Y tan Pura Como Nieve Blanca Esterilizada De repente Parecía Una auténtica Zorra ¿Y por qué Lo digo? Porque Cuando estábamos Tapados Con el Cobertor Empezó A decir Dame Todo Shaggy No te Guardes Nada Tú eres Un Verdadero Hombre Más Fuerte Más Fuerte Supongo Que escuchó A suficientes Cruzados Como para Aprender Educación Del Infierno Aunque se Sonrojó Como una Niña Cuando él Se fue Claro Ahí fue Cuando empecé A amarla Verdaderamente Amarla Diario Por esas Puñeteras Mejillas Sonrojadas Fue 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 la Primera Vez Que Pide Forma Angelical A La Bella Aulina Fue La Primera Vez Que Pensé En Asesinar A Mi Propio Líder No No he Hecho Nada Cállate Es decir Si Me Golpeó Y eso Pero ¿Cómo Crees Que Yo Iba Silencio Está Bien Bien Compañero Lo Siento Solo Intentaba Protegerte Vete E Intenta Dormir Un Poco Cínico Y Suspicaz Bastardo No Todo Gran Hombre Tiene Que Ser Un Idiota Insensible Shaggy No Siempre Hay Que Ser Culpable De Algo Me Dicen Que Se Llevó Los Ministros Que Se Lo Llevó Todo Es Imbécil Estúpido Va Dejando Cartitas Como Si Fueran Un Puto Mapa Del Tesoro Y Piensa Que Nadie Se Da Cuenta Quizá Te Dejemos Venir Idiota Iré Yo Solo Tu Disciplina Me La Paso Por Los Huevos No Más Inútiles Ni Pijos Soy Un Soldado Solitario Y Además ¿Quién Carajo Es Saul Lin Un Takes H ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.